Las negociaciones con el Ayuntamiento de Río Verde, los sindicalizados ponen como fecha límite el 29 de mayo para recibir la dotación de uniformes que les deben del 2014. Son 144 lotes los que les deben de entregar y la dotación del 2015 se entregará a finales de junio, mencionó el líder sindical Benito Águila Rivera. El día de ayer pasamos por ahí a las oficinas del departamento de compras a preguntar, porque nosotros ya metimos la papelería, lo que ellos nos pidieron, primero nos pidieron una lista de las tallas de la gente, se las entregamos, después nos pidieron una lista detallada de las tallas, ahora sí que valga la redundancia, de las tallas de la ropa, de zapatos, de todo, se les entregó en tiempo y forma. Y ahorita lo que pasamos ayer a preguntar, porque supimos que de parte del departamento de personal hicieron llegar un oficio donde solicitaban la adquisición de los uniformes para entregárselos a más tardar el día último de mayo, compromiso que firmó el ingeniero Alejandro en la reunión pasada que tuvimos. ¿Pero son los uniformes del año pasado? Son los uniformes del año pasado. Los de este año nos los tienen que entregar en junio, ¿verdad? Entonces, ahorita precisamente están platicando con él, donde nos decían en el departamento de compras que al parecer solicitan una autorización de parte de oficialía, autorización que ya existe, ¿verdad? Nada más que no han presentado, no han licitado, ni han hecho el concurso para la adquisición de los uniformes. No sé de quién sea el retraso, si el del departamento de compras o de quién más, ¿verdad? Porque nosotros, de nuestra parte, ya cumplimos con lo que nos pidieron.